Buenos días a todos, nos volvemos a encontrar después de 4 años en este juego que de niño solía jugar mucho. En fin, en este vídeo les enseñaré a cómo desbloquear todos los ítems en Club Bending, por favor, compartir el vídeo, pero no reportarlo con el staff del juego, para que no lo patchen, es una forma muy sencilla de tener todos los ítems que salieron a lo largo de la historia del juego, de una forma rápida y fácil, desde el Beta Hat, hasta los siguientes, entonces, ojo, advierto que si te colocas el Beta Hat en público por largo tiempo y te reportan, puedes resultar baneado de forma definitiva por manipulación del juego. Terminando de decir esto, vayamos al grano de una vez. Lo primero que hay que hacer es tener una cuenta, recomiendo crear una nueva, ya que si te banean, no sufres pérdidas, yo he hecho este truco con todas mis cuentas y no me han baneado, para evitar esto hay que ser inteligente y solo colocarse los ítems que no son sumamente raros, así, no destacarás y no sospecharán de que tienes la cuenta hackeada. Primero tenemos que usar el app de Moneymaker, es decir, hacer monedas, podrás agregar a tu cuenta la cantidad de monedas que desees, luego de esto, iremos al item aller, que significa, agregador de ítems, y haremos clic en ítems de nuestro socio, y le daremos a dolo en su respectivo caso, seleccionarán el ítem que quieran y le darán clic al botón app, que significa agregar, luego de terminar de agregar todos los ítems, iremos a nuestra cuenta y comprobaremos que el app es efectivo y si funciona. Como verán a continuación si tenemos el beta hat en nuestra cuenta, usenlo con cuidado directamente, no lo usen si quieren disfrutar de los otros ítems, como saben, el beta hat, es exclusivo de la gente que se registró en el mes de octubre de 2005, que fue cuando abrió Club Penguin por primera vez, y como el creador del juego dijo una vez, ya casi no quedan betas en Club Penguin ya que la mayoría no usan más este juego, pues si se encuentran a alguno que no cumple con los requisitos de tener más de 3000 días en el juego, lo banean, además, les ruego que no reporten este truco para que no sea bacheado, ya que a los programadores y desarrolladores de este truco les tomó meses hacerlo. Espero que les haya gustado el truco y que lo hayan disfrutado, denle like al vídeo y compartanlo si es que les gustó, como saben, yo ya dejé este juego hace tiempo, pero a veces es agradable volver a jugarlo y recordar aquellos buenos tiempos, un saludo, hasta luego.